Hello, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de esta maravillosa serie, el Reddit de zapatillas. Como bien sabéis, nos metemos en la comunidad más grande de Reddit que hay, que es Snickers. Y vemos los posts más interesantes de la semana, los discutimos, los hablamos, os doy mi opinión y os pido que me deis la vuestra siempre por comentarios, cosa que agradecería enormemente que me vayáis respondiendo y vayáis dando vuestra opinión por comentarios. Me mostráis bastante amorcito en los otros capítulos de esta serie, a mí me gusta hacerla, vamos a darle caña. Estamos a jueves, estoy ahí calculando y tal y organizándome bien y parece ser que todos los jueves va a haber nuevo capítulo de esta serie, así que apúnteselo, todos los jueves, capítulo de Reddit, así que me callo la boca y vamos al Reddit a ver los posts más interesantes de la semana. Por aquí este chico dice, mis primeras Jordan 1, sé que son un poquito controversiales, pero personalmente me encantan. ¿Qué piensas sobre ellas? Aparte de eso, quería hablaros un poquito de las Jordan 1 de Union, las últimas que salieron, que son estas de aquí, que sí que es cierto que a la gente no le han molado prácticamente, han sido un poquito brick, por así decirlo, de hecho vienen con su caja especial y todo. Cuando digo que han sido un brick es que no han tenido nada de reventa, es decir, tú te metes aquí las buscas, Jordan 1 y Union, vamos a verlas, la tenemos por aquí, no tiene una gran reventa, o sea, fíjate, yo ahora mismo si las quisiera comprar en mi talla, pues estábamos hablando de que me costarían unos 240, 250 euros, ahí está, y esto es en StockX, que están los precios súper inflados, te vas a cualquier revendedor y normalmente te las vas a encontrar unos 200 y muy pocos. Entonces, no sé, a mí me parece una zapatilla bonita, que tiene sus detalles, que tiene aquí todo el bordado este, lo de Union aquí, la costura verde, el logo grande, la lengüeta, la caja especial, no sé, me parece que es una buena zapatilla, una zapatilla que mola y me extraña que a la gente no le haya molado, porque bueno, aparte trae colores bastante básicos y sencillos, que es fácil, que le gusten a todo el mundo, pero igualmente no han encajado. A mí personalmente me gustan, no me las he comprado porque no se ha dado el caso, no me metí en el raffle ni nada, en ese momento no me terminaban, sí que es cierto que al principio no, pero según ha ido pasando el tiempo me han gustado más y más, y actualmente me parece una buena zapatilla en cuanto a básico, o sea, es una buena zapa, por así decirlo, como de los primeros pares para que alguien empiece su colección, piensa que es una colaboración, 200 pavetes, con sus cordones, sus cositas, están bastante top, la verdad, a mí me molan, ¿a ti qué te parecen? Dímelo por comments, ya sabes. Esto me deja un poco loco, dice aquí, talla 12 de las Jordan 4 en un outlet, pero es que vemos que este tío está en un outlet y hay por aquí Jordan 1, Jordan 1 Low, Dunk Curry, Pandas, aquí hay más Jordan 4, Jordan 1 estas que son así como metálicas aquí abajo, más Dunk por aquí. Esto en un outlet de España yo creo que es prácticamente imposible, o sea, sería muy raro, a lo mejor si te vas al de Alicante en una fecha muy concreta puedes encontrarte bombas así, pero yo creo que esto es súper ultra extraño. Sí que es cierto que en los outlets, zona de devoluciones, a veces sí que hay tal, pero es raro que llegue un par de este estilo a eso. No lo sé, me da curiosidad, de hecho mañana tiene pensado yo ir a un outlet a ver que me encuentro porque han salido muchos lanzamientos últimamente bastante controversiales entre Jord y la Jordan 4. Entiendo que habrá habido muchas devoluciones y tengo ganas de ir a un outlet a ver que me encuentro. Obviamente grabaré y subiré vídeo aquí a YouTube, pero tío, va a tener interesante. O sea, fíjate que outlet Jordans 4 por aquí abajo, la Military, Jordan 1, Low, High, Dunk, de todo tipo. Joder, ojalá hubiera outlet así aquí. Esto me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto, ¿vale? 190 dólares por unas slides, están ahí flipando. Y es que ayer me pasó buscando ofertas, porque te hago un pequeño inciso, ayer por el canal de difusión de Insta pasé las mejores ofertas que hay en la web de Nike, que ahora mismo está Nike de oferta, hay como un 25% de descuento en casi todos los artículos de la web. Tienen rebaja y lo pasé por el canal de difusión, te animo a que te pases por allí. Pero buscando cositas me encontré con esto, que son estas Nike en colaboración con MMW005, que MM... ¿Cómo se llama? A ver, es que no sé ni qué es. MMW, MMW005, ni idea de qué es esto. Chanclas de hombre. Ah, vale, o sea, que no es colaboración con nada, que es como el modelo que se llama así. Pues cuesta la chancla, bro, 200 pavos. 200 pavos por una chancla de Nike, que es fea. A mí que me lo permita, me parece fea y me hace el color este verde. A lo mejor, no sé, este así como negro se puede salvar, pero me parece una chancla horrible por 200 pavos, ¿eh? Nike tiene cosas que si flipa es una barbaridad. Ayer vi también una chaqueta por 300, no sé, pero ¿quién se compra estas chanclas por 200 pavos? Muy interesante esto. ¿Qué pensáis de esto? Van a sacar estas Jordan 2, 3. Esto creo que lo hemos comentado en otro episodio, pero lo vuelvo a comentar porque me parece interesante. Y es que van a sacar lo que es una Jordan 2, pero con la media suela de una Jordan 3. Si te fijas, de hecho, os lo muestro. Jordan 2 Low no tengo, pero sí tengo yo obviamente Jordan 3 y es todo esto. Toda esta media suela me hace un poquito de luz. Pero mira, veis que la media suela, la cámara de aire aquí abajo, tal, todo esto de por aquí, pues es exactamente lo de una... Joder, es que da como contraluz, ¿no? Sí, da contraluz, pero bueno. En fin, ¿qué es eso? Es una Jordan 2 Low con la media suela de una Jordan 2, 3. De hecho, se van a llamar Jordan 2, 3. Muy originales con el nombre. No sé, rarete. A mí, sinceramente, no me mola mucho. No sé, lo veo muy raro. A mí, normalmente, las mezclas de Jordan no me terminan de molar, con alguna excepción, como puede ser la Spicy y tal. Pero mezclar así Jordans a mí, no lo veo. Yo no soy muy fan de esto. Una cosa de las que me mola de esta serie es que siempre descubrimos paren nuevos y cosas nuevas. Y aquí este chaval nos enseña las New Balance 303 por Jeremy Fish. Que, honestamente, no sé quién es Jeremy Fish. Lo vamos a ver ahora mismo. Jeremy Fish. Vamos a ver quién es. Jeremy Fish, ilustrador americano, ¿vale? Pues un ilustrador americano. ¿Quién se costa en New Balance? A ver, son feas, ¿vale? Son horribles. Pero me parece que a nivel de detalles está súper top. Que si su llaverito, esto aquí en la zona de los cordones. La caja está muy guapa, ¿vale? Muy, muy guapa. Fíjate en los materiales, los bordados. O sea, es una zapatilla que yo creo que no conoce ni mi prima, literalmente, con su bolsa y todo de estas de polvo. Está muy currado, ¿eh? La lengüeta está muy guapa. El 303 aquí. La verdad que me parece una bomba. Tú imagínate que esto fuera otra silueta un poquito más bonita porque esta es horrible, ¿no? Pero es de esos pares que ni idea de que existen, pero está guapo. Tiene su flow, por todo el tema de los tallitos. Que es feo, que es muy feo, sí. Pero imagínate si este potencial lo utilizaran para otra cosa. Sacarían una bomba brutal. Apuntaros esto. Este chico solo nos enseña que hoy lleva puestas sus Fuan Posite. Pero de verdad, apuntaros esto. Que las Fuan Posite yo creo que van a pegar duro este año o a final de este año. Esta silueta que es rara, ¿vale? Es una silueta rara. De hecho, yo aquí tengo unas. Un momento que os las traigo y las enseño. Fijaos, yo tengo estas que son... No sé si se llaman Cracket Lava o algo así. Las vamos a buscar. Fuan Posite Cracket Lava, ¿puede ser? Sí, qué bueno estoy. Me he acordado. Ojo, tan cara. Pues 300 pavos nuevas, ¿eh? Cuidado. Y esta me la compré a 115 o así, súper barata. Tengo estas de acá. A ver, es una zapatilla rara. Yo no me la pongo mucho porque se me hace muy incómoda. Muy, muy, muy incómoda. Es muy rara. Es como muy sport, muy dos milera. Tiene su flow, la verdad. Nada, simplemente deciros que yo creo que esta silueta, lo que es la Fuan Posite, va a pegar duro, si no a final de año, por ahí. Porque en Estados Unidos ya está pegando otro boom. En Estados Unidos siempre una zapatilla mítica que ha estado muy pegada. Pero yo veo que ahora están pegando otro boom. Otro pequeño boom. Y falta que Nike saque alguna colaboración por aquí con alguien. Me empiecen a sacar colores para que se pongan medianamente de moda. Acordaros de esto. Acuérdense. Hablemos de las Jordan 3 Rio de J Balvin. Jodido. ¿Por qué? Porque justo ayer salieron. Ayer me llevé una tremenda L. Os lo voy a buscar aquí en el móvil que tengo que tener la captura. ¿Dónde la tengo? Aquí está. No lo has conseguido. ¿Vale? Bien intentado. No lo has conseguido. No me tocaron. Sí que es cierto que las tengo de camino. Me las he buscado por otro lado. Me ha tocado reventa. Pero tío una pena porque es un pedazo de par. Que me hubiese encantado conseguir a retail. Sinceramente. Y quiero hablar un poquito sobre lo que hizo Balvin en su web. Porque antes de sacarlas. Ayer salieron en Nike. Antes de ayer salieron en la web de Balvin. ¿Qué hizo el señor Balvin? La sacó por un precio de 25.000 dólares. Pero esto tiene truco. ¿Cuál es el truco de esto? Que si tú ponías un código de descuento que era Lego 24 o Balvin 24 o algo por el estilo. Te hacían un descuento de 24.400 no sé cuántos dólares para que la zapatilla se te quedara el precio real. De todas maneras desde aquí de España no se podía haber comprado en condiciones. Porque te compraban de envío y taxas unos 130 euros. Por lo tanto a los 230 sumales 130 de chile la zapatilla por 420 euros. Casi como reventa. Muy interesante. También solemos ver lanzamientos próximos que va a haber. En este caso tenemos aquí las Nike SBTank Supersonics. Que salen en Holiday 2024 a final de año. Y a ver. Están guays. Pero son feillas. O sea a mí todo lo que sea Supersonics me parece feo. Porque combinan el naranja con el verde. Y me parece bastante feo. Te pregunto. ¿Qué te parecen estas SBTank? ¿Te molan? ¿No? Te leo por comentarios tío. Flipo con la gente tío. Dice. He encontrado estas interesantes New Balance en Goodwill. Que es como una especie de thrift store de estas. Que son como tiendas de cosas muy baratas. O de cosas de segunda mano y tal. De Estados Unidos. Por 13 dólares. Unas New Balance 990. Perdón. V3 Boston Maratón de 2013. Y la New Balance está guapísima. Pero guapísima eh. Escúchame. 13 pavos. Y está nueva. Y está muy guapa. Moradita. Con el caballo aquí detrás. Nueva. Buena compra tío. Ojalá aquí en España hubiera thrift store de estos. Que son eso. Como tiendas de cosas de segunda mano y tal. Que están bastante guapas. Pero por 13 pavos. ¿Quién no se compra esto? Muy interesante eh. La hija de Eminem. Hace poco se ha casado. Y han salido unas cuantas fotos de la boda. ¿No? Así como de escondida. Y fijaros Eminem. Lo que se le ve poquito aquí. No he encontrado más fotos. Pero se le ve con las. Bueno. Prefiero buscarlo en StockX. La verdad. De hecho. Te voy a dejar mientras esta imagen. Tú viendo esto. Sabrías que esta patía lleva. Bueno. No sé si la habrán leído antes. Que se ha visto ahí en el título. Pero bueno. En fin. Lleva las Jordan 3 Reimagined. Estas últimas que han salido. Las White Cement. De hecho. Lo podemos ver por esta parte de aquí detrás. Que está amarillenta. ¿Vale? Y pone Nike Air. Si te vienes aquí. Pues claramente se ve el Elephant Print aquí abajo. El color cremita aquí. Y el Nike Air en negro. O sea. Literalmente se ve esta parte. De hecho. No. Mira. Se ve. Esta parte. Se ve como así. Y es que Eminem tío. Me mola tanto. Que le emita tanta caña al tema de las zapas. De hecho. Él tiene Jordan 4 Eminem. Tiene Jordan 4 O. Hiper exclusiva. ¿Vale? Son todas Friends and Family y tal. Pero tiene algunas cosas. Tío. Que dices. Guau. O sea. Fíjate. Estas que son con Carhart. Tienen aquí la cabeza esta de Jason Borges. Están muy guapas. Sus zapatillas están muy guapas. Yo tengo la esperanza de que en algún momento las saque. Tiene dos. Tiene estas azules que veis aquí. ¿Vale? Estas que se ven por aquí azules. Y estas negras con detalles plateados. Que son las que llevan la cara de Jason detrás. La verdad que. Yo creo que tendrá bastante potencial. Que él sacara. Aquí tenemos esta foto. Creo que es de. Ah no. Jimmy Butler. Creía que era. Me voy a poner aquí. Creía que era PJ Tucker. Pero fijaros. Están muy guapas las Jordan. La verdad que están muy top. Y yo deseo y espero que en algún momento Eminem decida sacar algún drop. Y obviamente saque algo potente. Una buena Jordan 4. Que no me saque alguna mierda. Sino que saque algo potente. Sabéis que yo soy muy 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 hater de la samba. De la gazelle. De estas zapatillas y flow football sala. Pero. 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 He visto estas. Y digo. Hostia que guapas. Son unas gazelle. Que he estado investigando un poquito. Y si no me equivoco. Me meto aquí a StockX de nuevo. Si no me equivoco. Son unas gazelle. De. Sin. Water. Spoon. Eso es. Y están guapas. Te podría decir que son de las pocas gazelle. Que a mí me pueden terminar gustando. Lo que pasa es que en mi talla. Pues estamos hablando de que. Son casi. 270 euros por una gazelle. Y a mí pues. Las gazelle no me molan. Y no pagaría por ellas. Pero de las pocas que digo. Oye. Visualmente me gustan. Si alguien me las regalara. Le diría. Oye. Me molan. ¿Sabes? Es raro. Que a mí me gusta una gazelle. Por eso lo digo. Y la he visto aquí al chaval este. Y digo. Hostia tío. Pues están guapas. Y además son así como de hispana. Me molan. Si señor. Muy guapo esto también. Esto se ve que yo lo he hecho una IA. Y es como. Una especie. Como si Ikea. ¿Vale? Nike. Ikea. Me ha gustado mucho el nombre. Nike. Que es como la mezcla de Nike e Ikea. Como si vendieran una especie de producto. Para que tú mismo montaras tus zapatillas. Hay aquí una Hermann 90. O sea. Es solo ver las ilustraciones. Que están muy guapas. ¿Vale? Hermann 90. Jordan 1. Fijaos. O sea. Ojalá. Vendieran esto tío. Por 135 pavos. Yo lo pagaría. Una especie de figurita. Que tú montaras ahí tu Jordan 1. Está muy guapo. Que te venga ahí con todas las piezas. Me mola mucho. A ver. ¿Qué más hay? Air Force 1. Muy guay. Pues yo es que yo solo había visto hasta la Jordan. Y he dicho. Vale. No me quiero spoilear más. Air Force 1. Más Air Force 1 por aquí. Aquí como un pack. ¿Vale? Además le pone los nombres así como suecos. Que le pone Ikea a sus productos. Más Air Force 1. Solo son. Bueno. A ver. Normal. Lo hace una IA. Demasiado que una IA te hace todo este nivel de detalle. Pero está muy guapo. Muy guapo. Y otra en más 90. Qué guay tío. Oye. Pues ojalá sacaran productos así. Hay Legos. ¿Vale? Por ejemplo. Tenemos de Adidas Lego. Hay una especie de Superstar. Que se puede construir. Que es esta de aquí. ¿Sabes? Que la puedes construir. No. Esta no. Sino esta. Que la puedes construir. Me voy a quitar. Que siempre estorbo. ¿Vale? Es esta. Esa de abajo. Esta cabella aquí abajo. Que es como que tú la construyes. Y es como. Es como una zapa de grande. Es grande. Mira. De hecho. Aquí la chabla la tiene en la mano. O sea. Es. Es. Es como una zapatilla. Literal. Están muy guapas. A escala. A escala real. Digamos. A escala real. A mí lo que. De verdad. Lo que la gente encuentra en los outlets. Me vuelve completamente loco. Obligatorio. Obligatorio comprar esto que me he encontrado en el outlet del centro comercial. He comprado ambas por 70 dólares. Este papo se ha comprado. Las Sakai blancas y las Sakai negras, bro. Por 70 pavos las dos. Por si no te ubicas muy bien. Te la enseño también aquí. Blazer Low Sakai. ¿Vale? Se ha comprado esta zapa. Que está guapa. Es un básico. Es una blazer. ¿Vale? Además. Pues oye. Sakai. Mola el tema del doble shoes. Doble lengüeta. Pero es que también se le ha pillado un blanco. Que me parece más bonita aún. O sea. Este pavo. Por 70 pavos. De verdad. Yo. Estas cosas. Yo no me las encuentro. Yo voy a un outlet. Y me encuentro esas dos por 70 pavos. Llevármela. Tú. Imagínate. Va a un outlet. Te la encuentras. 70 pavos. ¿Te la llevas? ¿Sí o no? Te leo por comentarios. Esto. Ojo. He conseguido estas por 50 euros. Estas SB. Yo también las vi en el outlet. En un outlet de Nike. ¿Vale? Estas son las Nike SB Dunk High. Algo. Tienen que ser de las primeras. Porque están bastante populares ahora. Supongo. ¿No? Creo que son estas las San Francisco. Eso. No. ¿San Francisco son? Sí. San Francisco. Que tienen aquí como el chicle en la suela. Las vi yo también en un outlet a 50 pavos. Pero es que la verdad es que no me gustan. O sea. ¿Veis que son como demasiado color crema? Son el shoes azul marino con rojo. Es como una combinación de colores muy fea. Y en persona no me gustaron nada. Y decidí no llevármelas. Porque es que además. Literalmente. Había una pared entera de talla. Había desde la más. Desde un 36 hasta un 48. O sea. Estaba full talla. Pero. Demasiado fea para mi gusto la verdad. Lo siento. Si fueran las Low. ¿Vale? Es decir. Sé que hay unas Nike SB Dunk. San Francisco. ¿Puede ser? Low. Nike SB Dunk. Ah no. Son las Dodgers creo. Las que yo digo. ¿Ves? Estas. Si me encuentro estas. Pues si me las llevo. Pues están guapas. Son bonitas. Tienen ahí también el chicle en la suela. Están guapas. Me gustan. Pero las High. Ah. Ni de coña. Este tío. Literalmente. Acaba de meter en tinte. Las Air Force One. Estas de Cactus Plant Flea Market. Y le han quedado muy feas. La verdad. ¿Qué te digo? Le han quedado feísimas. A mí esta zapatilla me encanta. Ya sabéis. En el capítulo anterior lo hablamos. Por si tampoco te ubicas. Te las enseño también. Me ha metido. Hoy estamos más en StockX que en el mismo Reddit. Pero bueno. Son estas de aquí. ¿Vale? Son las Cactus Plant. Están muy guapas. Muy guapas. A mí que me encantan las Air Force. Y que me encanta la Subtempo. Esto me vuelve completamente loco. Y este tío lo ha metido como ahí en tinte azul marino. Y son horribles. Le han quedado fatal. Tío. No sé. A mí personalmente. Vale. Yo pienso que le han quedado fatal. En otro tinte. Bueno. Pero así. Ay. Qué feillas tío. No me gustan mucho tío. Como más. Liqueos de futuros lanzamientos. Van a salir las Jordan 3 Amamanier. En negro. Básicamente. Y un detalle que traen. Es que aquí dentro. Y debajo. De lo que es. La plantilla de la zapatilla. Pone. Mientras estabas durmiendo. No entiendo la referencia. La verdad. He estado buscando información. Y tampoco la entiendo. Supongo que será algo. Relacionado con Amamanier. No lo sé. Es que no he encontrado la referencia. Pero bueno. Vale. Pues la misma que teníamos en blanco. De hace unos años. Pero ahora. En negro. Por si tampoco te ubicas contigo. Esta es la que va a salir próximamente. Y la que ya tenemos. Es. Esta de aquí. Que es como literalmente. Van a sacar la misma zapatilla. En negro. Esta zapatilla es muy popular. Vale pasta. Porque está muy guapa. Pero en negro. Ay tío. Y no va algo. Algo distinto. No. No me la saca en negro. Me pasa un poco igual con Balvin. Vale. Balvin. Porque es la primera vez. Como vale. Primera vez que lo haces. No lo hagas más. Balvin. No saques más Jordan 3. Si ahora saca una Jordan 4. No saques varios Jordan 4. Solo saca una. Es la gracia. ¿No? Pienso yo. Pienso yo. Pero bueno. En fin. ¿Qué te parece a ti la nueva Mamaniere? ¿Eh? Tú imagínate. Ir por la calle. Y encontrarte esto. O sea. En una basura bro. 28 Jordan y zapatillas súper retro. Hechas pedazos. Que yo creo que aquí puedes rescatarlas todas. Restaurarlas. Y te puedes sacar incluso una pasta. O te saca unas buenas piezas de coleccionismo. Esto. Más o menos. Según lo entiendo. Es como que se lo ha encontrado en su garaje. O algo por el estilo. De alguna zapatilla abandonada suya. Algo por ahí va la historia. Pero bueno. Yo me hago la película. De imagínate que te encuentras esto en una basura. O en el típico este. Lo que hacen los americanos. De que ponen en su jardín a vender sus cosas y tal. Antigua. Y te encuentras eso. Es como. Tío. Me llevo el cubo entero. ¿Cuánto quieres? 50 pavos. Se los da. Y fíjate lo que te lleva. 28 Jordan y zapatillas de básquet retro. Muy guapas. Reparables. Y que te quedan bonitas piezas. Y yo. Cuando veo esta foto. Me duelen los ojos. Primeramente. A mí que me perdonen. Pero la zapatilla esta de Cactus Plant Flea Market. Gigante. Me parece horrible. Pero horrible. Yo creo que no me la pondría. Pero vamos. Ni de coña. Me parece una cosa hiper fea. De verdad. Oye. Dime a ti que te parece por comentario. Porque esta zapatilla yo considero que es de lo más feo. Que ha hecho Cactus Plant con Nike. La verdad. Es que es horrible. Feísimo. Y más esta con el verde. La negra entera. Vale. En cuanto al color se salva. Porque es full negra. Pero esta que tiene los tonos verdes. Más feo no puede ser. Y ya el pavo se las pone con unos skinny jeans. Que es que peor todavía. Y es como. No lo entiendo. Es que mira. La voy a buscar. Pero es que es horrible. De verdad. A ver si la vemos un poquito más. Con más perspectiva. A ver si no me sale toda la ropa. Vale. Mira. Esto lo que te digo es esta. ¿Vale? Es que es muy fea. Muy fea. Muy fea. También está en negro. Que en negro. Bueno. Pues se salva un poquito más. Porque es full negra. Es como que lleva un tocho negro. ¿Vale? Con el Nike enorme. Pero es muy fea. A mí que me lo permitan. Es horrible. Y bueno chavales. Hasta aquí el vídeo de Reddit de esta semana. Estoy un buen rato buscando posts interesantes. Nuevos. Me ha costado encontrar los que hemos visto hoy. Porque estaba como un poquito vacío esta semana el Reddit. Es un Reddit bastante rarete. Complicado de tener bien alimentado. Pero bueno. La verdad que me mola. Me han faltado ver más lanzamientos nuevos. Más likeadas. Más cositas que se filtran. Pero bueno. Cada semana de una manera. Recuerda. Si te mola esta serie. Déjate tu like. Coméntame. Y respóndeme a todas las preguntas que te hago. Déjate tu sub. Que es lo más importante. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Y la semana que viene. El jueves. Con el siguiente capítulo de esta serie. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad. Y nos vemos. Chao.